Ay, qué sueño tengo el día de hoy. No quiero ir a la guardería, pero tengo que ir, ya que tengo que ver cuál es mi rol el día de hoy. Tengo que saber qué tengo que hacer esta mañana. Estoy muy emocionada, pero también estoy muy triste ya que ninguno de los niños de la guardería me quiere llevar, porque dicen que yo no sé hacer nada, que solo soy un chanchito pequeño, que solo puedo gatear y no puedo hacer más nada. Y eso me pone muy, muy triste. Creo que voy a dormir unos cinco minutitos más, a ver si se me sube un poquito más la emoción. Ay, estoy muy cansada. Desearía no ir hoy a la guardería, pero quiero ver qué voy a hacer yo cuando sea grande. Estoy muy emocionada por eso. Esta casa es muy, muy grande. Me pierdo muchísimo. No sé por dónde bajar a la cocina, porque es que tengo mucha hambre. Yo creo que mi talento va a ser algo relacionado con la comida, porque es que yo siempre tengo hambre. No sé por qué. Es un talento desde que nací. Pues acá, como pueden ver, toda mi cocina es de color rosado, porque yo amo este color. Yo siento que voy a ser de este color cuando crezca. Y tengo muchísimas cosas aquí, tengo muchísima comida, porque yo siento que soy una gran chef. Miren la super pizza que acabo de hacer. Allá se está cocinando, se está quemando un poquito, pero es porque estoy muy chiquitita y no puedo alcanzar allá arriba. Creo que ahora solo me voy a comer una dona y tengo que irme corriendo, porque se me va el carro y las claves se van a acabar. Miren mi casita, está toda, toda vacía. Es que no puedo yo solita, porque estoy muy chiquitita y no puedo decorar toda mi casa. Acá hay muchos amigos que están esperando también a ver qué vamos a hacer hoy, si vamos a ser chefs, si vamos a ser cantantes. No sé qué vamos a hacer el día de hoy. Pues aquí me están llevando en este carro, súper grande. Miren que yo ni siquiera me veo. Ni siquiera estoy viendo a dónde vamos. Espero que esta señora nos lleve a la guardería. Ella está lanzando esos vómitos de colores. Yo no entiendo por qué. No sé si es que está muy feliz o es que se siente mal de la panza. Es muy rara esta señora, pero es muy linda también. Miren los audífonos de Hello Kitty. Ahora lanzó una caquita. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me lanza caquitas? Yo también le voy a lanzar una caquita. Pero una caquita de conejito, porque me parece más tierna. Y esta señora es la guardería de Bambam. Este es mi lugar favorito, porque acá me divierto mucho. Aunque también me pongo muy, muy triste, porque nadie me quiere llevar, porque no tengo una profesión. Por acá está Samantha. Ella quiere ser chaquera cuando crezca. Vamos a ver qué le dan hoy, si va a ser chaquera o qué va a ser. Acá está Alice. No sé qué quiere ser ella. Creo que quiere ser una ovejita. Les voy a dar un tour por toda mi guardería. Por acá tenemos el área de pintar. Esta área me gusta mucho, ya que estamos solo mis amiguitos y yo. Y acá es esta área que no me gusta para nada, porque acá están todos los super juguetes gigantes. Ellos ya son muy, muy grandes y ya tienen una profesión. Y pues a ellos sí se los llevan muy, muy rápido. Y yo me tengo que sentar aquí a dibujar y a pintar, porque estoy todavía muy, muy chiquita. Por acá tenemos un lugar secreto. Acá nadie entra, solo los bebés. Pues ellos están aquí, no sé qué les pasa. Creo que son los trabajadores. Y acá tenemos un baño. Acá tenemos otro baño. Miren, por acá nos podemos bañar. Y tenemos que cerrar obviamente la llave, porque se gasta mucho el agua. Y después nos van a regañar. Este lugar me da mucha risa, porque acá es donde todos venimos a hacer las caquitas. También tenemos piscina y muchísimas cosas para divertirnos. Ahora voy a ir al laboratorio para que nos digan qué vamos a hacer de grandes. Me gusta mucho que aquí hay muchísimos pasadizos secretos, porque somos muy bebés y podemos pasar súper rápido. Pues hemos llegado acá al laboratorio. Me voy a sentar para que me digan qué voy a hacer. Señorita Píxter, usted ha sido elegida para ser chef. Y no lo puedo creer. Vamos a ser un súper chef. Una súper chef. Estoy muy feliz y muy emocionada. Yo sabía que esto era para mí, porque a mí me encanta muchísimo cocinar y hacer muchas cosas deliciosas. Y miren el regalo que nos han dado. Es este súper sombrero de chef. Ahorita nos queda muy muy grande, pero después cuando crezcamos nos va a quedar súper perfecto, porque esto lo diseñaron solo para la chef Píxter. Acá tenemos estos juguetes. Esto es un secreto. Yo se los voy a contar, porque ustedes son mis amigos. Estos muñecos no se mueven nunca. No sé qué les han hecho. Estos que están acá afuera nunca se mueven. Ellos están siempre parados. A mí me da mucho miedo, porque yo no quiero quedar como ellos. La leyenda dice que estos monstruos nunca le dieron su profesión. Ellos no saben qué van a hacer cuando sean grandes. Pues como ya crecieron, ellos no se mueven y se quedaron ahí en el olvido. Y nadie se los lleva. Están como adornos. En cambio, estos que están acá sí son muy fuertes y muy increíbles. Yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Ahora me voy a quedar acá jugando, porque mi guardería todavía no acaba. Se acaba a la una y todavía son las diez de la mañana. Así que me voy a montar acá, en este super globo aerostatico. Y wow, no puedo creer. Estoy con uno de mis amigos de Rainbow Friends. Él es azul. A él le dieron el tema de rey. Él va a ser un rey cuando sea grande. Es muy increíble. Pero lo que no me gusta de él es que tiene ojos de botones. Eso sí me da bastante miedo. Ya me voy a bajar de ahí. Me voy a montar en otro juego. Este juego le encantaría a mi amiga Opila. Ella le gustan mucho las cosas de Pascua y las cosas de huevitos. Miren este juego que acaban de poner. Es nuevo, nuevito de siempre. Y no me dejan subirme. Qué triste. Es que creo que estoy muy chiquita. Y ya me dejaron subir. Ellos son muy buenos amigos. Qué divertido todo esto. Nos desean felices Pascuas. Y también la Chef Pixel les decía a ustedes muchas felices Pascuas. Y por último les voy a mostrar mi lugar favorito de juegos. Que es este Super Spinner. A mí me encanta porque va súper rápido. Y estos señores de abajo nos ayudan a que se muevan muy pero muy rápido. Ahora me voy a volver a mi casa porque ya se ha acabado la hora de la guardería. Y como vieron pasamos muchísimo tiempo allá en mi guardería. Por eso se hizo de noche. Ahora me voy a mi casita a echarme un baño y a comer. Primero voy a comer porque yo vengo muy cansada y muy hambrienta después de ese look. Ahora miren esto nuevo que acabo de comprar. Son mini pastelitos que yo me puedo comer ya que son chiquititos y los puedo alcanzar. Acá también está la lechita. Y una limonada que nunca nos puede faltar. Vámonos arriba a dormir ya porque estoy re cansada. ¿Y dónde era mi cuarto? Me olvido siempre. Acá está mi cuarto que yo diseñé para cuando sea muy muy grande. Voy a poder utilizar todas estas cosas maravillosas. Por acá es mi cuarto de ahora porque estoy muy bebé. Qué bonita me veo con mi súper sombrero. No me lo voy a quitar pero nunca nunca de lo jamás. Ay, qué sueño tengo. Estoy muy feliz el día de hoy porque ya sé que soy una chef. Por favor hagan silencio ya que quiero dormir bastante. Porque me contaron que cuando eres chef y eres un cerdito te sale otra barriga abajo de ti. O sea, te sale una cara en tu barriga. Eso me da mucho mucho miedo porque yo no quiero tener a dos bucas en mi cuerpo porque eso me va a dar muchísima más hambre. Y después no quiero ser una tragalona. Y fifitos, ¿qué les pareció el video del día de hoy? A mí me encantó. Me la pasé muy muy bien. Estuve muy feliz haciendo esta rutina de mañana de esta mini chef picster. Y si a ti te gustó muchísimo también este video, no olvides suscribirte, darle un súper mega de que te contra like. Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de Soy Fifi. Y chao, chao.